El entrenador de los Pumas, José Luis Trejo, aceptó que a su equipo quizá le faltó intensidad en el primer tiempo este mediodía contra el Atlas, pero consideró que el 1-1 en buena medida fue por las varias complicaciones que presentaron los zorros. Además celebró el gol de Ismael Sosa y consideró que llegarán bien contra el América a la espera de que se recuperen jugadores como Marco Palacios y Darío Verón. Fue mérito del rival, el rival supo lo que venía a jugar y supo cómo pararse con nosotros, entonces eso en aparte y también nosotros el primer tiempo tampoco fuimos muy intensos, apenas en el segundo mejoramos y de ahí sacamos el resultado. Ya están alcanzando su nivel, tanto él como Lagos igualmente, entonces qué bueno que hoy se dio la oportunidad y también la aprovechó metiendo un gol que le dará confianza a él y al equipo. Pues llegamos bien, a pesar de que ahorita hemos tenido dos bajas importantes atrás, los dos centrales que no pudieron jugar y bueno yo espero que ya todo se componga y podamos contar con ellos para el próximo partido. Dudoso porque yo de la posición que lo vi parecía, no sé, habría que revisarlo, sí creo que era un penal. El patrimonio de los universitarios no quiso entrar en mucha polémica pero aceptó que una jugada en la cual cayó Martín Bravo bien pudo ser marcada como penal. En la Ciudad de México con imágenes de Ramsés Barona, Juan Martín Montes en línea con Mediotiempo.com